Hola, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? Es una nueva semana y estamos estudiando esta semana con la mejor energía y agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones. Ok, entonces, la clase pasada estuvimos trabajando los verbos regulares que terminan en ED, pero específicamente estamos trabajando la pronunciación de los verbos. Y vimos la primera forma en la que se pronunció un verbo regular en tiempo pasado. Acordémonos que estamos trabajando el tiempo pasado, los verbos regulares, que son los que cumplen la regla, que terminan en ED, ED. La clase pasada estuvimos viendo los verbos que suenan D al final, porque se acuerdan que vimos tres grupos y empezamos con el primer grupo. Me cuenta la teacher que de pronto tuvieron un poco de dificultad con este tema. Y sí, este tema no es facilito, no, es de mucha atención. Por eso yo les estoy enviando videos muy repetitivos donde repito y repito y repito para que ustedes puedan entender fácilmente lo que estamos viendo. Entonces, es muy importante que pongan mucho de su parte. Si es necesario ver los videos varias veces, véanlos. Acuérdense que en la vida las cosas no siempre son fáciles. A veces hay que poner mucho de nuestro empeño y mucho de nuestra parte para lograr las cosas. Y este es un ejemplo de eso. Los verbos regulares no nos vamos a aprender con pereza, ni por hacer la tarea por salir del paso, no. Hay que practicar mucho, hay que repasarlos mucho, porque hay compañeritos que lo han podido hacer, pero hay otros compañeritos que no, porque les falta poner un poquito más de su empeño, un poquito más de su esfuerzo, de su concentración, dejar la pereza, dejar de querer hacer las cosas rápido para salir del paso. No, aquí las cosas hay que hacerlas con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y así sí se va a lograr y así ustedes van a lograr entender. Por eso les digo, si es necesario, yo los videos repito, digo las cosas despacio para que vayan ustedes entendiendo lo que estamos viendo. Pero si es necesario ver varias veces los videos, veámoslos hasta que lo entendamos. Hagamos los ejercicios para que podamos aplicar lo que estamos aprendiendo. Entonces, hoy íbamos a ver el segundo sonido, pero no, prefiero que repasemos el primer sonido y hagamos un ejercicio de discriminación auditiva. Entonces, como yo les expliqué a ustedes, tenemos los tres sonidos de los verbos regulares, que son el sonido d, el sonido t y el sonido it. El sonido d son todos estos que vibran. Ya vimos que si yo hago ese sonido y me vibra, aquí siento como una vibración en la garganta o dentro de la boca, como cosquillitas. Quiere decir que ese verbo va a sonar d cuando tiene ed, solo d. La e no suena y eso lo he repetido muchas, muchas veces para que no se nos olvide. Ahí está, ahí está. Repeat after me. Repitan después de mí. Describe, described. Design, designed. Answer, answered. Breathe, breathe. Continue. Continued. Continued. Follow. Followed. Esta era la tarea que debían haber hecho. Entonces, debían encontrar cinco verbos regulares y grabarlos, ¿cierto? En un audio. Entonces, estoy pendiente de revisar esos audios. Acá les voy a mostrar para que repasemos. Voy a encerrar todos los verbos regulares que terminan en el sonido d. Por ejemplo, está abandoned. 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 Este era, este lo pudían haber utilizado porque es un verbo que vibra. Abandoned. La n vibra. Abandoned. Abandoned. Entonces, ese le servía para grabar. Abandoned. Este no, porque este es added. Este es del sonido it, it. Entonces, este no sirve. Assume vibra. Yes. La m vibra. Entonces, también podían grabar este assumed. Avoided. Vibra. La d vibra. Entonces, era avoid. Ah, sorry. No. Lo siento. Ese es de los que terminan en d. Entonces, esa es de otra regla que vamos a ver después. Está borrowed. Vibra. Sí. Borrowed. También lo podían utilizar para grabarlo. Cold. La l vibra. Claro que vibra. Entonces, cold. Contact. Contact. Es de otra regla. Acuérdense que hay una regla que son los que terminan en t y en d. Que esa la vamos a ver después. Este no. Está close. Close. Esa s no vibra. Entonces, no me sirve. Consent. No vibra tampoco. Tampoco. Device. Device. No vibra. Finish. Hagan shh. Y van a ver que no les vibra la garganta. Shhh. Shhh. Tampoco. Kiss. Hagan el sonido sss. Tampoco vibra la garganta. Tampoco me sirve. Purchase. Tampoco vibra. No me sirve. Shhh. Share. Share. La r vibra. Claro que sí. Shhh. 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 Entonces, este también lo habían podido usar para el audio. Study. Study. La i vibra. Entonces, studied. Ajá. Ahí están los verbos que debieron haber usado. Recuerden que eran solo cinco. Ahí tienen one, two, three, four, five, six, seven. Tenían siete para escoger. Porque vibran. Los otros sí ven que los otros no vibraban. Intentémoslo de nuevo. Por ejemplo, acá. Contact. No vibra. Close. No vibra. Consent. No vibra. Device. No vibra. Finish. Tampoco vibra. Kiss. Tampoco vibra. Purchase. No vibra. Shhh. Shhh. Ajá. Sí vibra. Rrr. Rrr. Entonces, ahí está. Más claro. Para ustedes, los que no hayan hecho el audio, miren, ahí tienen una ayuda extra para que puedan hacer su audio. Entonces, les voy a dejar un ejercicio hoy. Como les dije, no vamos a ver un sonido nuevo. Vamos a hacer un ejercicio de discriminación auditiva. Voy a leerles estos verbos. Y ustedes van a encerrar. Los pueden copiar en su cuaderno. Y luego van a encerrar. You're going to circle. Solo los verbos que suenan d al final. Los que vibran y suenan d al final. Voy a empezar. Entonces, voy a empezar uno por uno. Ustedes los pueden, si quieren, primero, pónganle pausa al video. Copienlos en el cuaderno. Y luego, le vuelven y le ponen play al video. Y van encerrando los que suenen d. ¿Vale? Dice así. Empecemos. Voy a ir mostrándolos con la lucecita roja. Entonces, está el primer. La nombre. Claimed Helped Helped Wanted Wanted Called Called Looked Looked Offered Offered Cleaned Cleaned Laughed 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 Damaged Needed Needed Loved Loved Si quieren, no solamente escúchenlos cuando yo los diga, sino también tóquense acá Y pueden repetirlo, entonces ahí ustedes para más seguridad Entonces, ojo, no vayan a encerrar los que suenan T Ni tampoco vayan a encerrar los que suenan T It Solo los que suenan D al final Entonces, espero que les vaya súper bien con ese ejercicio Si necesitan escucharlo varias veces hasta que estén seguros cuáles en cerrar Escúchenlo varias veces, chicos Ok, eso es todo Bye bye And have a great day See you soon Bye 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 bye